RTVC Noticias, emisión central. Presidente Gustavo Petro criticó destitución del presidente del Senado, dice que está cambiando de facto la representación política en el Congreso y llama a eso golpe blando. El Consejo de Estado respondió, dice que sus decisiones no tienen otro objeto que acatar la misión constitucional y pidió evitar comentarios que socaven la independencia de poderes. La Procuraduría anunció citaciones en medio de la denuncia de robo que ocurrió en la vivienda de la jefa de gabinete, Laura Sarabia. El ministro de Defensa y director de la policía hablaron del caso. El general Salamanca confía en el procedimiento que hicieron los hombres a cargo de la seguridad presidencial. Más de 50 horas completó secuestrado un patrullero de la policía que se movilizaba por una vía del departamento de Cauca. La Defensoría denuncia panfletos de las disidencias en el playón Santander. Conectados con las regiones. Alerta por feminicidios en Antioquia y ocurrió una tragedia con tres niños en Tolima que al parecer inhalaron gas. Reforma a la salud. Presidente ratificó lo dicho por el ministro Jaramillo en RTFC Noticias. Hay 700 poblaciones sin servicios médicos en Colombia. La Operación Esperanza completó un mes y sigue la búsqueda de los hermanos perdidos en la selva. En el mundo. Inicia en Brasil encuentro clave de mandatarios. El presidente Gustavo Petro está confirmado. Ya llegó Nicolás Maduro. En deportes, María Camila Osorio remontó y ganó su partido de primera ronda en Roland Garros. Y ya vienen oportunidades. Atentos porque el ICTEX tiene créditos condonables para veteranos de la fuerza pública. Y en Cultura hablaremos con Hernando Toro Botero, fotógrafo que comenzó profesionalmente su carrera en la cárcel mientras cumplía una condena por narcotráfico. Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero de Todos. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro criticó la destitución del presidente del Senado por parte del Consejo de Estado. Dijo el primer mandatario que está cambiando de facto la representación política en el Congreso y llamó a eso golpe blando. John López, ¿qué más dijo el jefe de Estado? Hola, Daniela. Muy buenas noches. El presidente Gustavo Petro dijo que con este tipo de decisiones de carácter administrativo estarían buscando debilitar al pacto histórico en el Congreso de la República, refiriéndose así no solo al caso del expresidente del Senado, Roy Barreras, sino también a las investigaciones que se adelantan en contra de los congresistas del pacto histórico Wilson Arias y Alexander Flores. La nulidad de la elección del senador Roy Barreras por parte del Consejo de Estado generó la reacción del presidente que catalogó como un golpe blando. ¿Se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del pacto histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es un golpe blando. Semanas atrás el mandatario ya había hablado de una supuesta conspiración para ejecutar un golpe de Estado. ¿Por qué conspiran para un golpe de Estado? Porque les aterroriza que acabemos la impunidad. La verdad los acobarda tanto que van al desespero. Pero esta no es la primera vez que se habla de un golpe blando al gobierno del presidente Gustavo Petro. En marzo la congresista Piedad Córdoba ya había alertado sobre este accionar. Parenme bolas. Todo indica que se prepara un golpe blando contra Petro. Funciona así. Primero, orquestan campaña de desinformación, inundan las redes y medios con información tendenciosa. Segundo, lo positivo lo minimizan, lo negativo lo extrapolan y exageran. El presidente insistió en que con un golpe blando buscan debilitar administrativamente al Pacto Histórico en el Congreso de la República. En este momento, hay sanciones e investigaciones de la Procuraduría a los congresistas del Pacto Histórico Alex Flores y Wilson Arias, respectivamente. Además, en el Consejo de Estado estarían avanzando otros casos por supuesta doble militancia. Y el Consejo de Estado le respondió al presidente Gustavo Petro. El alto tribunal aseguró que actúa ajeno a controversias políticas e ideológicas. Vamos con Lisa Díaz que tiene los detalles. Lisa, muy buenas noches. Buenas noches, Mateo. Pues el alto tribunal también a través de un comunicado dijo que las últimas decisiones que se han tomado han sido respetando la ley. Esto siendo referencia a la nulidad de la elección de Roy Barreras y del Contralor General. El Consejo de Estado le hizo un llamado al gobierno y le pidió respeto por la separación de poderes. El Consejo de Estado hizo un llamado a los ciudadanos y detentadores del poder público a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial, pero los magistrados no consideran que las expresiones del presidente de la República guarden relación con sus decisiones. Pues la corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala. También se permite recordar que las decisiones proferidas por esta corporación no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso. El comunicado dice que las decisiones del Consejo de Estado están ajenos a controversias políticas e ideológicas. El actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. Y aseguran que su actuar y decisiones como las sentencias judiciales están sujetas a la ley. El fiscal Francisco Barbosa también reaccionó ante las críticas del presidente Gustavo Petro por el tema de las decisiones del Consejo de Estado. dijo que se trataría de una ofensa y que el primer mandatario estaría desconociendo las funciones de la rama judicial. También dijo que el presidente Gustavo Petro no ha asumido su función como debería. Me parece que es otra ofensa más contra la rama judicial del poder público, contra la atribución de los poderes. Es una vergüenza que un presidente de la República actúe de esa manera. No está siendo digno en el ejercicio de su cargo. Esa es toda la información que registramos desde el búnker de la Fiscalía. Lisa Díarrincon, RTBC Noticias Conectados 24-7. Lisa, muchas gracias por el reporte. Y el ministro de Defensa y también el director de la Policía se refirieron a la denuncia de robo en la casa de la jefa de gabinete, Laura Sarabia. Entre tanto, la Procuraduría anuncia citaciones para escuchar versiones en este caso. El ministro de Defensa confirmó que la denuncia por robo en la vivienda de la jefa de gabinete es un hecho que podría poner en riesgo la seguridad presidencial. Criticado bastante públicamente el uso del polígrafo, pero yo creo que aquí hay un tema de por medio que es indiscutible. y es que dada la proximidad permanente de la doctora Sarabia al presidente de la república, cualquier afectación de su propia seguridad puede generar también afectación para la seguridad del presidente. Explicó que el uso del polígrafo fue con aceptación voluntaria y detalló el valor como prueba judicial que tiene ese método. El polígrafo no es una prueba, eso ha sido definido desde hace bastantes años por la Corte Suprema de Justicia. El polígrafo puede suministrar una información probable, puede generar un indicio para algo que se adelante posteriormente de investigación. Por su parte, el director de la policía dijo tener confianza en el procedimiento que hicieron los hombres a su cargo, encargados de la seguridad del jefe de Estado. Yo hablé con el coronel Feri el pasado sábado y él me informa que fue un procedimiento, ceñió la norma, un procedimiento transparente, hubo consentimiento de la persona en las actuaciones de la policía. La procuraduría anunció citaciones en este caso. Cuando hay indagaciones para verificar quiénes más podrían estar, quiénes podrían estar vinculados y tener precisión sobre cuáles son los hechos objeto de investigación y cuáles son los sujetos que se involucrarían dentro de esa investigación. Necesitará a todas las partes involucradas y denunciadas dentro de los medios. El fin de semana explicó que la Jefatura de Protección de la Casa de Nariño actuó de acuerdo a la arquitectura legal que rige la seguridad de altos funcionarios en Colombia y que en este caso se activaron las acciones previstas según leyes vigentes. La Casa de Nariño dijo que rechaza versiones sobre supuesto abuso de poder, mal uso de los recursos públicos y maltrato a personas indefensas. La Procuraduría formuló pliego de cargos al senador Wilson Arias Castillo por hechos en los cuales llamó torturadores a hombres de la policía. El Ministerio Público indicó que el congresista se habría expresado de forma calumniosa contra el comandante de escuadra disponible, un intendente y dos patrulleros en las acciones adelantadas el pasado 30 de abril de 2021 durante el desplazamiento de un grupo de personas que había sido llevado a un centro de traslado por protección. Autoridades hacen presencia en el playón Santander donde aparecieron vallas y también panfletos alusivos a grupos al margen de la ley. Desde Bucaramanga con la ampliación de esta noticia está Eduard Herrera. Compañeros y televidentes buenas noches. Primero hay que contar que estas vallas que aparecieron en los corregimientos Barrio Nuevo, Betania y San Pedro no sólo llamaron la atención de los residentes de esta zona, también llamó la atención de la Defensoría del Pueblo quien lanzó una alerta temprana. La presencia de estas vallas y stickers en varios lugares del municipio de El Playón Santander alusivos a disidencias de la FARC prendieron las alertas de la Defensoría del Pueblo. Son unas vallas bastante grandes con imágenes de personajes de las FARC en su momento de las FARC aparecieron en zona rural en las planadas en la Tigra. En Consejo de Seguridad en el corregimiento Barrio Nuevo del municipio de El Playón Santander el alcalde junto con la fuerza pública dieron un parte de tranquilidad. Queremos decirle a la comunidad en general que hay total tranquilidad porque estamos a manos de las instituciones como lo es la policía y el ejército para brindarnos la seguridad ciudadana que necesitamos tanto en el corregimiento Barrio Nuevo como en el corregimiento de San Pedro la Tigra. Una de las posibles hipótesis es que esas vallas pueden tener relación con el aniversario 57 de fundación de la guerrilla de la FARC. Autoridades en Nariño insistieron al gobierno nacional para adoptar medidas que garanticen la protección de la población campesina e indígena en Ricaurte y otros municipios donde se registran enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Desde Pasto Diego Camilo Burgos periodista de la Radio Nacional nos informa. En el departamento de Nariño luego de los enfrentamientos que se presentaran entre grupos armados ilegales en la zona rural del municipio de Ricaurte entre las disidencias de las FARC y el ELN pues las autoridades departamentales hicieron un fuerte llamado a nivel nacional para que se atienda estas necesidades que tienen las comunidades y que están atentando contra su seguridad en especial el de la comunidad indígena Guajo. Es urgente que no solamente podamos contar con un mayor número de uniformados y por supuesto también con elecciones claras que permitan avanzar en este proceso de Pasto para los que ha convocado. Durante esta mañana se realizó un consejo de seguridad donde se solicitó por parte de las autoridades en Ricaurte un consejo de seguridad ampliado con el ministro de Defensa para abordar la situación de grupos armados ilegales. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias conectados 24-7. Por séptima vez ante la JEP el general en retiro Iván Ramírez entregó su versión en el caso 06 que investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica. En la diligencia el general en retiro negó las acusaciones de Mancuso aseguró también que no gestionó ninguna desmovilización en 1996 y que tampoco es cierto que ayudó a expandir el paramilitarismo. Y la unidad de investigación y acusación de la JEP confirmó que el excongresista Luis Fernando Almario irá a juicio por crímenes de lesa humanidad. Según el Tribunal de Paz lo señalan de 30 conductas entre homicidios, desplazamientos forzados y secuestros en calidad de coautor y al parecer en alianza con el bloque sur de las antiguas FARC crearon un plan criminal para concentrar el poder político en Caquetá. El presidente de la República habló de la actual situación de 700 municipios del país en los que no se cuentan con equipos médicos para la atención primaria de miles de pacientes. John López, ¿qué más dijo el primer mandatario? Adelante. Sí, Daniel, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la reforma a la salud propuesta por el gobierno nacional. En esta oportunidad la defendió tomando como ejemplo lo que ocurre en La Guajira. Según el mandatario, muchas familias de ese departamento están afiliadas a EPS, sin embargo, sus niños siguen muriendo. También, como usted lo decía, el mandatario alertó sobre los más de 700 municipios en Colombia que aún no tienen un hospital donde atender a sus habitantes. El presidente Gustavo Petro puso como ejemplo la situación de La Guajira como una de las necesidades prioritarias para que la reforma a la salud sea aprobada en el Congreso. En La Guajira la inmensa mayoría de la población está afiliada a EPS y han muerto miles de niños por falta de agua. Yo quiero cambiar ese sistema de salud ineficaz. Quiero llevar médicos a la ranchería Guayú. Eso se llama salud preventiva y atención primaria. En diálogo con RTBC Noticias, el ministro de Salud dijo que tener un carnet no es tener servicio y que gran parte del país está sin cobertura. Que a veces se cree que tener un carnet o estar afiliado a una EPS que con eso usted tiene derecho a la salud. No. Hay muchas personas que la gran mayoría de los colombianos un número muy importante más del 93, 94% están afiliados pero no todos tienen el derecho a la salud. En el mismo diálogo el ministro de Salud alertó sobre la cifra de hospitales que faltan en Colombia información que ratificó el presidente Gustavo Petro. Hay 700 municipios de este país más de 700 municipios que sus hospitales sus centros de salud no funcionan. No hay hospitales en 700 municipios de Colombia para eso es la reforma de la salud. El gobierno insistió en que busca acabar con un modelo de negocio y priorizar un derecho. La salud es un derecho fundamental no un negocio queremos romperle la columna vertebral al negocio los derechos no se negocian los negocios los derechos se dan. El mandatario insistió en que la reforma a la salud busca llevar médicos y asistencia a todos los rincones del país. El director de planeación aseguró que aunque buscan impulsar la transición energética Colombia dependerá al menos en el corto plazo del carbón y el petróleo. Entre tanto Ecopetrol reveló el descubrimiento de un nuevo pozo petrolero en el Meta. Tras el informe sobre las reservas de petróleo y gas en el país el director del DNP indicó que este sector todavía tiene fuerza en la estructura económica del país. No tiene ningún sentido no es posible así uno soñara no es posible acabar con la dependencia de petróleo y carbón en el corto plazo. Mencionó que el país debe ser consciente de que no se puede romper la dependencia del carbón y el petróleo. Lo decimos y está en el marco de mediano plazo el marco de mediano plazo supone que Colombia va a recibir recursos de petróleo durante muchos más años. precisamente Ecopetrol y Repsol informaron sobre un nuevo descubrimiento de hidrocarburos ubicado en el municipio de Castilla La Nueva en el departamento del Meta. Sobre ese anuncio el presidente Petro dijo El aumento de las reservas no depende de nuevos contratos de exploración a firmarse eso funciona para el largo plazo lo que funciona en la próxima década es que los contratos de exploración ya suscritos por el gobierno desde hace años sean eficientes. Felicitaciones a Ecopetrol y Repsol. El primer mandatario reveló que se reunió con un fondo de capital australiano y los invitó a invertir en la transición energética en la movilidad eléctrica y los ferrocarriles. El Ministerio de Ambiente logró crear un protocolo que permitirá la creación de una licencia ambiental especial para comunidades étnicas en sus territorios mineros. El capítulo 5 de la Ley 70 de 1993 habla sobre las necesidades de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales cuya fuente de ingresos económicos es la minería y que hasta el momento no había sido reconocida. Que haya una licencia ambiental diferenciada para comunidades étnicas y que se pueda por lo tanto ser más pertinentes en ese cuidado del medio ambiente en un territorio que ha sido tradicionalmente minero. El acuerdo que se logró en una reunión con las comunidades fue recibida de manera satisfactoria. Un logro muy importante que redundará en beneficio de todos y sobre todo en el desarrollo minero en estos territorios. Otra de las propuestas concertadas fue la asistencia técnica diferencial para la elaboración de proyectos y el apoyo y compromiso por parte de los institutos científicos del Sistema Nacional Ambiental para la generación de información y fortalecimiento de estas comunidades. El gobierno nacional anunció que en el segundo semestre de este año radicará un proyecto de ley para modernizar el sector minero en el país. La viceministra de Minas indicó que con la iniciativa buscan transformar los conflictos socioambientales heredados de la actual legislación. Hay una gran apuesta porque aquí hagamos justicia y construyamos paz para los territorios en los que hoy se pueden realizar y proyectar la minería. El gobierno busca reconocer la minería ancestral, revisar las legislaciones minera y ambiental, actualizar catastro en el sector y desarrollar la caracterización de las poblaciones. Estas propuestas efectivamente se vertirán, se incluirán en el enarticulado que tenemos como meta presentar ante el Congreso de la República en el segundo semestre de este año. Mencionó que otro de los propósitos con el proyecto es contribuir a la industrialización del país e incentivar la diversificación productiva de los territorios mineros. El comandante conjunto de operaciones especiales aseguró a Colombia Hoy Radio que durante las labores de búsqueda de los cuatro menores de edad en las selvas del Guaviare han pasado cerca de ellos a aproximadamente 100 metros. Sigue la operación Esperanza. Sin descanso continúa la operación Esperanza en búsqueda de los cuatro menores de edad desaparecidos hace cuatro semanas en la selva espesa entre Caquetá y Guaviare con reflectores, sonido y perifoneo terrestre ubicados en puntos estratégicos pretenden que los niños puedan orientarse hacia las tropas o realizar algún tipo de señal que permita ubicarlos. Los niños ubiquen esta luz la cual tiene un alcance de aproximadamente unos 500 metros de igualmente se insertó un equipo de porifoneo táctico terrestre que cuenta nuestras fuerzas militares el cual ha sido empleado en siniestros y nos da un alcance auditivo de aproximadamente tres a cuatro kilómetros. Estos orientadores visuales y auditivos llegaron a los sitios a bordo de helicópteros del ejército nacional y son puestos en funcionamiento con la ayuda de plantas eléctricas serán una herramienta fundamental en el desarrollo de la operación esperanza. Escucha el mensaje de la abuela esta vez no desde el perifoneo aéreo sino esta vez desde tierra en horas de la noche donde podemos difundir este sonido por la parte terrestre. En la zona de búsqueda continúan los más de 110 comandos de las fuerzas especiales y los cerca de 80 indígenas tras la pista de los cuatro menores en esta espesa selva. Por lo menos 14 hectáreas consumidas deja el incendio forestal en el parque natural de PIC en la isla de Providencia. Las labores de los organismos de gestión del riesgo continúan. Más en Panorama Nacional. La gobernación de Valle del Cauca alcaldes y directivos de hospitales del departamento le pidieron al presidente Gustavo Petro revocar la resolución de la superintendencia de salud que limita a ensanar realizar el pago de giros directos a la red de salud pública del departamento. Esta medida pone en riesgo a 29 centros asistenciales del departamento. Y el Ministerio del Ambiente demandó la licencia ambiental que la Corporación Autónoma y Regional de Santander CAS concedió a la empresa Colco y que le permitía realizar minería a cielo abierto de carbón. Trabajadores de esta empresa en San Vicente de Chucurí marcharon para que se les permita trabajar. En Barranquilla alias Fabio Lacra murió cuando intentaba cometer un hurto en compañía de otros presuntos delincuentes. La víctima del hurto disparó y aunque fue trasladado a un centro asistencial murió. Esta persona presentaba reseña judicial por floteo y hurto a vehículos. El presidente Gustavo Petro prepara su agenda pues irá a Brasil a una cumbre de mandatarios de la región. Esto es lo que se espera en el encuentro. Cada paso de este hombre es reflejo en tiempo real del rasgo propio de la geopolítica, su dinamismo. Porque este venezolano y con creces ha logrado remecerla como nadie. Nicolás Maduro consiguió y en cuestión de tres años que muchos de sus pares reconozcan, desconozcan y luego vuelvan a reconocer lo que es presidente de Venezuela. Y con su llegada a Brasilia rompió el aislacionismo que le impuso la interpretación de su entorno continental a la crisis que durante años padece su país. Maduro se roba todas las miradas globales porque sobre él nada menos que el Departamento de Estado de la más poderosa nación del mundo, Estados Unidos, pesa y está activa esta orden emitida desde 2020. El alcance y la magnitud del presunto tráfico de drogas fue posible solo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron apoyo político y militar. Vigente están los 15 millones de dólares de recompensa por su captura emitida en Washington acusándolo de ser cúspide de este andamio de narcoterrorismo que la justicia estadounidense denomina cartel de los soles. Pues a pesar de todo eso él, Maduro, pisa a Brasilia para unirse al cónclave que Sudamérica no veía desde 2014. Un encuentro con la promesa de hacer eso, una región realmente región, ajena de diferencias y más cercana a una idea de sólido equipo económico. Y en otras noticias del mundo, las elecciones de Turquía y de España determinaron en las últimas horas un rumbo a favor de la derecha en Europa. Vamos con Camila Bradford quien nos amplía la información. Camila, buenas noches, la escuchamos. Buenas noches. Este fin de semana triunfó la derecha en España y Turquía. Para el caso ibérico los comicios locales y regionales se convirtieron en termómetro de liderazgo de Sánchez y su partido PSOE. El triunfo del PP planteó un giro y los hizo hoy la principal fuerza política del país. Ahora, para el caso turco el nuevo mandato que se inventó Erdogan y que estuvo muy cerca de perderse espera le permita seguir capitalizando su cercanía tanto con Rusia como con Occidente en un eventual papel de mediador en la guerra en Ucrania. Esta sencilla acción doblar una decisión depositarla en una caja y que las de millones de ciudadanos se sumen para descifrar aquello que quieren como presente y futuro próximo en un país se llama democracia. Este ejercicio en esquinas extremas de Europa fue elocuente al preferir la derecha como opción. En las elecciones municipales y de regiones autonómicas en España el giro ibérico a la derecha deriva del triunfo del Partido Popular en la mayoría de ayuntamientos y gobiernos locales resultados que precipitaron la decisión del actual gobierno de izquierda de apresurar la elección legislativa viendo que ya no son fuerza mayoritaria. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. Así, pero a 3.600 kilómetros de distancia es como se ve cuando la derecha se asegura cinco años más en el poder. Es Turquía, Richep Tayyip Erdogan a quien estar ahí la presidencia ya durante 20 años le ha valido críticas de autócrata. Es hora de unirnos en torno a nuestras metas y sueños nacionales dejando de lado discusiones y disputas sobre el periodo electoral. Cuando de todas partes del mundo llegan felicitaciones a la derecha esta jalona el efecto péndulo a su favor. Francia, Suecia, Alemania, Italia, Finlandia, Bulgaria, Hungría y ahora España y Turquía reflejan el aumento de su influencia continental. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva que alegría como siempre saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín con buenas noticias para el tenis colombiano con María Camila Osorio que ganó en el Roland Garros a la rumana a Bogdán y con esto ya está instalada en la segunda ruta. En el primer set Camila aquí de uniforme negro no inició de la mejor manera cometió una doble falta y 11 errores no forzados no podía frente a los enviones de la rumana y perdió 3-6. Ya en el segundo capítulo se vio con más confianza y un tenis más contundente para imponerse 6-3 frente a Bogdán número 60 de la WTA. set definitivo y la cucuteña que ocupa la casilla 86 tuvo dos match points la rumana pudo reponerse de uno pero Osorio sacó lo mejor de su tenis para llevarse el partido entre sets con más de dos horas de juego e igualar su mejor presentación en el torneo francés. Al final al mejor estilo fútbol los colombianos se hicieron sentir con el popular ahora se medirá a la número 28 del mundo la belga Elis Martens el próximo miércoles. Qué bien por María Camila Osorio hablamos ahora de los colombianos en el viejo continente porque ya se terminó su temporada en Europa y podríamos decir que el balance en general fue bastante discreto pero nosotros aquí en RTBC Noticias hicimos el trabajo de mirar cómo le fue a los nuestros en el viejo continente En Inglaterra el colombiano de mejor rendimiento fue Jefferson Lerma con Barmouth Lerma jugó 37 de los 38 partidos de la Premier League y anotó 5 goles Luis Díaz estuvo 4 meses por fuera de las canchas con Liverpool este año disputó 1.356 minutos en 20 partidos y marcó 5 goles Pese a que los hinchas lo increparon a inicio de año en España Radamel Falcao no tuvo un buen año anotó 2 goles y disputó apenas 694 minutos En Italia Cuadrado solo se reportó con dos tantos en una temporada para el olvido de la Juventus Unidades con 1.390 minutos de kilometraje en la Bundesliga la próxima temporada Hola a todos bienvenidos a las noticias culturales hoy tengo noticias para todos los que fueron amantes de héroes del silencio y por culto o por gusto siguen siendo seguidores de Enrique Bumburi va a estar tocando en Bogotá el 16 de diciembre así que ya saben agéndense que pasa por Colombia además hay noticias para toda la gente que quiere ir a ver teatro pero esas las tiene Juan Sebastián Ramírez Lord Cultura Esta es una obra inconclusa escrita en 1836 por George Bochner cuenta la historia del soldado alemán Franz Wojcik un hombre que empieza a perderse en la locura cuando reconoce que ha sido engañado y descubre la sentencia que condenó a muerte a este soldado y claro claro que era culpable de un asesinato pero nadie se detuvo a pensar si había unas secuelas por la guerra obra basada en hechos reales donde un soldado mata a la madre de su hijo se advirtió que el acusado sufría de locura periódica y esta fue una de las primeras veces que se intentó usar un diagnóstico de salud mental en la defensa de un acusado mientras los hombres están en guerra las mujeres están tratando de construir la paz y eso lo hemos visto en este país y lo hemos visto en muchos lugares del mundo donde son las que resisten porque en el fondo son las que resisten y son las que son más abusadas las que digamos tienen menos posibilidades de defenderse disputa moral que contrasta con un escenario poéticamente construido donde llueve sin parar este espectáculo es uno de los más grandes y arriesgados que se ha desarrollado en la escena colombiana sucede en una piscina que se va llenando de agua donde estos personajes se van ahogando entonces el teatro Colón y el centro nacional empezó a hacer varias investigaciones técnicas y de producción de cómo crear una piscina de cómo hacer llover de cómo hacer a ver elementos constantes que soltaran agua y que recibieran agua y que luego la sacaran del espectáculo y como toda obra inconclusa se presta para varias interpretaciones la locura como análisis y la condición humana como protagonista yo sí creo que es como un hamlet y ahí nos podríamos quedar toda la vida pensando si voy y sé que estaba loco o no estaba loco para mí no más de 50 horas completa secuestrado un patrullero de la policía que se movilizaba por una vía del Cauca presuntos integrantes de un grupo armado ilegal que hace presencia en la zona tendrían en su poder a la víctima Diego Candelo buenas noches ¿qué se sabe del uniformado? Hola Daniela buenas noches pues mire las autoridades lo que han indicado es que se desconoce el paradero de este patrullero pero también quienes realmente tienen en su poder al uniformado recordemos que él fue secuestrado en la vía que comunica el corregimiento de San Joaquín al municipio de Mercaderes eso en el departamento del Cauca cuando el uniformado iba a cumplir con un turno de vigilancia a mediodía del sábado 27 de mayo el patrullero Dayan Potoposú adscrito a la subestación de policía San Joaquín de Mercaderes Cauca fue interceptado en una vía de ese municipio por hombres que desde ese momento lo privaron de la libertad se desplazaba en una motocicleta particular desde el corregimiento de San Joaquín hacia el municipio de Mercaderes distante aproximadamente a 40 minutos a prestar un servicio de vigilancia fue la comunidad del sector la que informó a las autoridades que integrantes de un grupo armado que no fue identificado detuvieron al uniformado y se lo llevaron se desplegaron las actividades de inteligencia e investigación policial para corroborar esta información como también se está efectuando las coordinaciones con los diferentes entes gubernamentales ministerio público y la OEA con el propósito de realizar las acciones humanitarias necesarias para traer de vuelta a nuestro uniformado en esa zona del sur de Cauca hacen presencia el frente Manuel Vázquez Castaño del ELN y el comando coordinador de Occidente y seguimos en Cali porque las autoridades capturaron a los presuntos responsables del homicidio de una mujer ¿qué se sabe de este caso Diego? Mire Mateo lo que se sabe es que los verdugos de la mujer sus victimarios lo que hicieron fue seguirla desde el municipio de Jamundí hasta un restaurante en el sur de Cali donde finalmente le dispararon en repetidas ocasiones hasta acabar con su vida los cuatro hombres fueron cobijados por una medida de aseguramiento intramural en operativos adelantados en Cali las autoridades capturaron a cuatro hombres y se han dado de ser los autores materiales del homicidio de Xiomara Figueroa una mujer de 39 años de edad que se encontraba en un restaurante del sur de la ciudad cuando fue atacada a tiros estos sujetos donde queda evidenciado le han hecho seguimiento desde el municipio de Jamundí donde quedó totalmente verificado y de acuerdo al análisis que hace nuestra policía judicial y las obras investigativas se logra determinar que le hicieron seguimiento desde este municipio y la ultiman en ese lugar en medio de los allanamientos realizados en las comunas 1, 18, 19 y 22 de la capital de Valle del Cauca incautaron un arma de fuego municiones una motocicleta y teléfonos celulares desde la alcaldía hicieron un llamado para que la fiscalía refuerce la atención a los casos de feminicidio vamos a pedirle a la fiscalía general de la nación que provea el cargo del fiscal que va a atender estos casos de feminicidio para poder acelerar y establecer rápidamente estos victimarios que han arrebatado y lesionado a las mujeres una de las hipótesis de este acto violento apunta que el autor intelectual tendría propiedades en común con la mujer asesinada y habría contratado a los presuntos responsables del homicidio a quienes un juez de control de garantías les impuso una medida de aseguramiento intramural 34 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año en Antioquia 5 de estos casos ya fueron tipificados como feminicidios desde Medellín Andrés Fernández con más detalles Daniela compañeros muy buenas noches hay preocupación entre las autoridades en Antioquia por los constantes asesinatos hacia las mujeres el departamento ocupa la tercera posición en todo el país el último caso sucedió este fin de semana cuando fue asesinada Jeanette Cornelio de 29 años de edad por su expareja el hombre luego se entregó a las autoridades y hoy está prófugo de la justicia según el reporte de las autoridades en los últimos tres años 395 mujeres en Antioquia han denunciado un potencial o inminente riesgo contra sus vidas por más útil que parezca esta puede escarar hasta un feminicidio les reitero también que contamos con dos mecanismos hogares de protección y la línea 123 mujer metropolitana recientemente una mujer denunció intimidaciones de su expareja sin embargo él acabó con su vida una mujer de 29 años muere por asfixia mecánica al parecer por una situación presentada con su compañero sentimental quien posteriormente al hecho se presenta en la unidad permanente de justicia y queda a disposición frente a este caso en la línea 123 mujer metropolitana han ayudado a 553 personas con acompañamiento social jurídico y psicológico el año pasado el número de mujeres asesinadas en antioquia ascendió a 123 en el corregimiento de caracolí en malambo allí en atlántico entregaron ayudas a personas afectadas por un vendaval fueron 13 las familias damnificadas con información Saini Agame Saini la saludo muy buenas noches adelante con los detalles Mateo muy buenas noches la alcaldía del municipio de malambo realizó un censo para poder ayudar a las familias damnificadas por este vendaval entregándoles materiales de construcción como láminas de zinc bolsas de cemento y bloques para que puedan arreglar sus viviendas debido a que este vendaval que los dejó damnificados más de 11 viviendas se vieron afectadas por el fuerte vendaval que desechó varias casas en el corregimiento de caracolí zona rural de malambo estábamos todos reunidos y cuando de pronto pegó el vendaval una brisa que fue de pronto y el árbol se llevó todo eso para allá afectó la casa este apartamento también el cuarto en el momento que yo estaba cocinando yo vi que venían volando las láminas como papelito y aquí reposaron en mi casa que allí ustedes lo observan hizo un hueco desde la alcaldía municipal se realizó un censo para poder ayudar a los afectados con láminas de zinc bloques y bolsas de cemento ayudar a gran parte de la población con recursos propios del municipio gracias a donaciones gracias a recursos de la alcaldía los habitantes de este corregimiento evaluan el valor de las pérdidas por cuenta del fenómeno natural y en honor las noticias pero esa vez del municipio de soledad atlántico área metropolitana en la ciudad de barranquilla en las últimas horas se registró un lamentable hecho hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron a una vivienda donde abrieron fuego contra las personas que se encontraban en su interior rápidamente fueron trasladados a un centro asistencial donde se confirmó el deceso de una mujer de 76 años un hombre de 32 y un menor de 7 años las autoridades ya se encuentran al frente de estas investigaciones y ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien brinde información que dé con los responsables de este lamentable hecho esa es toda la información que les tenemos desde la ciudad de barranquilla informó Saini Agamé Cerna para RTBC Noticias conectados 24 7 Saini muchísimas gracias por la información y en el sur del Tolima tres niños murieron por la muerte la inhalación de monóxido de carbono los cuerpos fueron trasladados a medicina legal en Ibagué Angie Salas periodista de la Radio Nacional tiene los detalles el fallecimiento de los niños de 2, 4 y 6 años sucedió el pasado fin de semana Henry Alexander Pérez secretario de gobierno de Ataco confirmó el desafortunado episodio y pidió prudencia a los padres de familia se les fue el fluido eléctrico y en una casa donde funciona también un establecimiento comercial prendieron una planta eléctrica y estaba ubicada en una habitación donde en esa misma habitación se encontraban tres niños los pequeños conformaban una familia de muy escasos recursos por lo que la alcaldía municipal adelanta los trámites para contribuir a las honras fúnebres una jueza dejó en firme la condena de 29 años de prisión contra el coronel Benjamín Núñez por un acuerdo el oficial aceptó su responsabilidad en el homicidio de tres jóvenes de Chocho Sucre el 25 de julio de 2022 el ente acusador pudo demostrar que el oficial les disparó a las víctimas dentro de una patrulla de la policía e intentó ocultar la evidencia para desviar las investigaciones esta investigación permitió establecer que el hombre había activado su arma de dotación contra las víctimas en por lo menos siete ocasiones cuando los jóvenes eran trasladados a Cincelejo en una camioneta también le comprobaron a Núñez que el día de los hechos las víctimas fueron detenidas en vía pública golpeadas y obligadas a subir al vehículo oficial a través de amenazas al parecer solicitó a otros policías que habrían presenciado el hecho que consignaran información falsa para hacer pasar a las víctimas como integrantes de un grupo delincuencial el coronel Núñez también deberá pagar una multa de 100 millones de pesos el ministerio del interior y el ministerio de defensa junto a las fuerzas militares trabajan en el plan para garantizar la seguridad en las elecciones regionales de octubre la registraduría mostró su preocupación por las amenazas de grupos armados a la contienda electoral ante las amenazas de las disidencias de las FARC al desarrollo de la campaña electoral el ministro del interior Luis Fernando Velasco anunció el fortalecimiento de la seguridad de los territorios cuando uno recibe una amenaza como la que ha recibido esto no es con carticas ni con mensajitos esto es con actuaciones que evidentemente está preparando la fuerza pública el registrador Alexander Vega rechazó estas amenazas y pidió al gobierno nacional seguridad para varios alcaldes que están ejerciendo su labor por fuera de sus municipios dijo que existe riesgo electoral en 74 poblaciones no es posible que cuatro alcaldes en este momento estén despachando por fuera de los municipios Tibú, Cartagena del Chairá Puerto Guzmán en Putumayo y San José de Palmar en el Chocó le hemos pedido respetuosamente al ministro de defensa que no pueden haber unas elecciones cuando ni siquiera están los alcaldes en este municipio para el gobierno las amenazas no implican retroceso en garantías electorales y aseguró lo que garantizarán los comicios de octubre hay unas amenazas de unas disidencias que nosotros no podemos esconder si ustedes hacen una comparación estadística es evidente que no estamos volviendo a esos tiempos por ahora la registraduría no contempla el traslado de mesas de votación por cuenta de las amenazas de grupos ilegales el 4 de junio se llevarán a cabo las consultas interpartidistas en diferentes regiones del país esto de cara a las elecciones de alcaldes gobernadores ediles concejales y también asambleístas la registraduría nacional avanza ya en los preparativos para esa jornada que le da inicio al calendario electoral del 2023 el domingo algunos partidos elegirán a sus candidatos las consultas se realizarán en Bogotá San Francisco y Simijaca en Cundinamarca y Sativasur en Boyacá se encuentra garantizada la logística el orden público tranquilo y esperamos que transcurra normalmente los partidos que tendrán candidatos para escoger son cambio radical centro democrático conservador liberal y de la U la registraduría habló de los costos de la jornada teniendo en cuenta que se baja el número de mesas estamos cerca de los 27 mil millones de pesos todo el proceso electoral Bogotá vamos a cubrir cerca de 3 mil 900 mesas el gobierno estudia la posibilidad de imponer la ley seca en las regiones donde habrá escrutinios la participación es muy marginal en unas zonas específicas y nosotros o yo preferiría confiar en el buen comportamiento de los ciudadanos de todas maneras estamos estudiando ese tema en estas votaciones de consultas internas solo participarán quienes están afiliados a organizaciones políticas a diferencia de las populares y las interpartidistas una mujer en Bogotá denunció que una amiga suya murió tras hacerse un procedimiento quirúrgico en una clínica clandestina en el sur de la ciudad y al parecer el cirujano abandonó el país más hechos del día en un minuto un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre que fue capturado con 163 ampolletas de fentanilo la droga fue hallada por personal del CTI de la fiscalía en una vivienda de la localidad de Kennedy al sur occidente de Bogotá el distrito nacional de planeación lanzó el registro social de hogares una herramienta que mejorará la focalización de los subsidios en el país este instrumento cuenta con 28 bases de datos nacionales y 1832 territoriales para identificar y caracterizar a los hogares y reconocer la oferta social que reciben las familias la fiscalía capturó a cuatro personas señaladas de presuntamente pertenecer a una organización de tráfico de inmigrantes y que trasladaba colombianos a México al parecer los capturados usaban agencias de viajes para ofrecer planes turísticos y ocultar sus acciones criminales José Pedroso fue enviado a la cárcel señalado de violencia intrafamiliar agravada según las investigaciones el acusado asediaba e intimidaba a su ex compañera sentimental y llegó a amenazar la de muerte la secretaría de movilidad expidió la resolución 137 609 de 2023 que define las prohibiciones de movilidad para ciclomotores en la ciudad de no cumplirse puede generar multas entre 522 mil 900 pesos y un millón 45 mil 500 además de la inmovilización del vehículo el documento establece que los motociclos ciclomotores o mopet que son vehículos de cilindraje no superior a 50 centímetros cúbicos si son de combustión interna no pueden transitar por las vías troncales del sistema integrado de transporte público masivo y carriles preferenciales por donde circulan los buses zonales tampoco en andenes ciclorrutas y ciclovías el administrador mayorista del mercado de energía en Colombia aplazó el cronograma de la subasta programada para agosto próximo con el objetivo de conseguir la energía que se requiere para cubrir el consumo en todo el territorio nacional según la CREG el cambio de fechas se da para que más empresas puedan participar por festividades en Estados Unidos el dólar se mantuvo en 4.461 pesos de igual manera un dólar con 81 centavos se mantuvo la libra de café colombiano en la bolsa de valores de Nueva York y el precio interno de la carga alcanza 1.805.000 pesos 12,2 billones de pesos invertirá el gobierno nacional en la modernización y ampliación de los aeropuertos en Cartagena San Andrés Cali y Bogotá ColSubsidio realizará la feria de vivienda con una oferta de más de 4.000 viviendas de interés social en Bogotá y Cundinamarca El programa mundial de alimentos y la organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura pidieron medidas urgentes frente al hambre en el mundo advirtieron que en al menos 22 países aumentará la inseguridad alimentaria Países como Afganistán Nigeria Somalia Sudán del Sur y Yemen están en los mayores niveles de alerta por el aumento en la inseguridad alimentaria Haití, Burkina Faso Malí y Sudán podrían sumarse a esa lista factores como la guerra en algunos países y severas restricciones en el desplazamiento de personas influirían en ese aumento según advirtió la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO Las vías humanitarias ya no son una opción en el panorama de riesgo actual si queremos lograr la seguridad alimentaria mundial para todos asegurando que nadie se quede atrás La ONU identificó como potenciales focos de hambre a Malawi Líbano y en Centroamérica El Salvador Guatemala Honduras y Nicaragua Otros de los países que preocupa se acercan a este riesgo son Pakistán República Centroafricana Etiopía Kenia República Democrática del Congo y Siria El Programa Mundial de Alimentos y la FAO en su informe además aseguran que la pandemia por COVID-19 dejó consecuencias económicas que han aumentado los precios de los productos básicos Necesitamos proporcionar intervenciones agrícolas inmediatas y sensibles al tiempo para sacar a las personas del borde del hambre ayudarlas a reconstruir sus vidas y proporcionar soluciones a largo plazo para abordar las causas profundas de la inseguridad alimentaria Fenómenos meteorológicos como el niño o la niña en formas extremas con sus sequías o fuertes lluvias tormentas ciclones e inundaciones son otros de los factores que influyen en la seguridad alimentaria en el mundo Al menos 30 soldados de paz de la OTAN y 50 personas más resultaron heridas en medio de los enfrentamientos en el norte de Kosovo con servios étnicos que intentaban ingresar a la fuerza a las oficinas municipales en donde funcionarios de la etnia albanesa asumieron cargos Más noticias del mundo a continuación El Papa Francisco hizo un llamado para que las autoridades locales en Myanmar y Bangladesh faciliten el ingreso de organizaciones humanitarias a las zonas afectadas por el ciclón Mokka con el fin de atender las necesidades de los damnificados En el caso de Myanmar el gobierno declaró el estado de catástrofe mientras que en Bangladesh se registraron al menos 6 muertos y al menos 700 heridos El supertifón Mawar se acerca a las provincias norteñas de Filipinas con vientos de hasta 190 kilómetros por hora Las autoridades en la isla evacuaron a miles de personas cerraron escuelas y oficinas y prohibieron la navegación aunque esperan que el tifón vaya perdiendo fuerza prevén que deje inundaciones deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas La primera ministra de Dinamarca anunció que su país planea entregar cerca de 2.400 millones de euros suplementarios a Ucrania por medio del fondo destinado a fortalecer los equipos militares La funcionaria de Sakoji Ucrania necesita ayuda urgente Por segundo día consecutivo Rusia bombardeó a Kiev realizaron un ataque diurno que obligó a residentes correr hacia refugios mientras que durante la noche la capital ucraniana logró repeler varias de las incursiones aéreas con drones logrando derribar más de 40 objetivos según las autoridades Llegamos a oportunidades atentos porque la ICTX tiene créditos condonables para veteranos de la fuerza pública o integrantes de su núcleo familiar y acá les contamos cómo pueden aplicar En oportunidades para veteranos de la fuerza pública vaya a la página web.icetex.go.com Deslice hasta abajo y de clic en crédito condonable para veteranos de la fuerza pública y lea con atención la descripción y requisitos como pertenecer a los estratos 1, 2 y 3 estar admitidos o matriculados en la institución de educación superior donde va a estudiar haber presentado la prueba saber 11 entre otros Atentos se condonará en un 90% el crédito para estudiar programas de pregrado o posgrado Tengan presente que el crédito está dirigido a veteranos de la fuerza pública o a un integrante de su núcleo familiar a falta de este Y mucho ojo tienen plazo de aplicar hasta el 18 de junio de 2023 Y muy importante recuerden que si quieren seguir informados 24 7 nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias Seguimos con más información deportiva hablamos del fútbol profesional colombiano porque se disputó la segunda fecha de los cuadrangulares en el cuadrangular ve las cosas están más apretadas América Millonarios ganaron sus respectivos partidos y están peleando por la punta de su grupo por el lado del cuadrangular a Alianza Petrolera le sacó un empate Atlético Nacional y por ahora es el único líder las cosas se ponen mejor para la tercera fecha Los triunfos se produjeron en el cuadrangular B América aprovechó que Medellín se quedó con 10 hombres ganó su partido por 2-0 y ahora espera a Millonarios Contentos por supuesto porque dimos un buen paso pero todavía falta El azul por su parte acusó cansancio y ganó con tanto de Leo Castro aunque la figura fue el arquero Álvaro Montero Me di cuenta que el equipo le costó le costó del partido del martes miércoles En el cuadrangular A el agua fue protagonista llovió demasiado en territorio antioqueño y nacional comenzó perdiendo contra Alianza Petrolera cuando el partido se suspendió cansado por los viajes y el esfuerzo de afrontar dos torneos logró empatar pero sus hinchas no quedaron contentos y el entrenador les mandó un mensaje una vez más Esta es una arrogancia acá que a mí me gustaría entender lo que lleva a la gente a ser arrogante y pensar que va en cualquier parte del mundo agarrar acá desde el inicio y terminar ahí Y en Río Negro el partido también debió suspenderse pasó de sábado con la esperanza de un penal no pitado para las Águilas al domingo con la desilusión de no marcar ni un gol quedan cuatro partidos por jugar nosotros tenemos un punto y todavía podemos sumar esos 12 puntos inclusive 13 La próxima fecha se jugará entre miércoles y jueves de la corriente semana Y ahora hablamos un poco de diferentes disciplinas deportivas porque Denver Nuggets espera rival en la final de la NBA por otro lado vamos a ver un impresionante accidente en las 500 millas de Indianapolis y también vamos a repasar un poco de lo que sucedió en el Panamericano de gimnasia que ustedes vivieron a través de la pantalla de Señal Colombia Aquí nuestro resumen deportivo del día Esta sexta en la última milésima de segundo está a punto de hacer un hecho histórico para los Celtics Boston en la NBA ya que nunca en la historia de las finales de la NBA un equipo ha ganado la serie después de ir perdiendo 3 a 0 Hoy es el juego definitivo y Miami Heat confía en el poder de Jimmy Butler para contrarrestar el poder que también tiene Jason Tatum Vámonos ahora a las 500 millas de Indianapolis que tuvo un final impresionante de no creer luego del fuerte accidente que sucedió a falta de 17 giros para el epílogo Félix Rosenbit se fue al muro y Kirkwood no lo pudo evitar se lo encontró de frente y terminó volcado en la curva 2 de la pista increíblemente los dos pilotos están fuera de peligro y no tienen daños y cerramos con la gran actuación de Colombia que aseguró cupos para los Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística Dilan Jiménez brilló con una medalla de bronce en barras paralelas mientras que el equipo femenino logró un meritorio séptimo lugar y ustedes lo vivieron acá en Señal Colombia ¡Suscríbete al canal! y hoy es día de invitado aquí en RTBSA Noticias nos recibo con el álbum de Aterciopelados porque vamos a hablar de fotos de revelados de fotografías pero de unas fotografías poco convencionales muy artísticas muy bonitas y que en algún momento más de uno ha comparado con la narrativa de Fellini está conmigo Hernando Toro Botero Hernando, bienvenido hola ¿cómo estamos? que además de ser fotógrafo es el protagonista de un documental que se llama Toro que cuenta un poco su vida y para no hacerle muchos spoilers a la gente cuenta que usted comenzó a tomar fotos en la cárcel no es mentira ¿es mentira? sí, yo empecé a tomar fotos desde chiquito pero en la cárcel me dice profesional digamos cuando uno lee su reseña su reseña artística siempre dicen que compararon sus fotos con el arte visual de Federico Fellini que es ese compromiso tan grande ¿cómo se siente uno cuando le dicen eso? bueno, menos mal leíste la reseña artística y no la reseña penitenciaria o policía porque eso sí que es alucinante pero cuando le dijiste reseña dije no, con Federico Fellini pues eso fue un periodista argentino que se llama Héctor Sampaglioni y me puso un montón de San Benito encima me comparo con Federico Fellini con Robert Meifle me dice que soy que estoy condenado a ser uno de los mejores fotógrafos con los pianos de todos los tiempos pero eso es carreta eso es papel que se lo lleva el viento ¿cuál fue la primera cámara que tuvo? una una coda de esas de cajoncito que tenía NASA que tenía eso la cámara de mi mamá ajá ¿y se la regaló? no, yo se la cogía a escondidas sí ¿y en la cárcel con qué tomaba fotos? con una cámara con unos camarones porque es que la historia es muy larga como para contar la hora pero tenía ni lo último lo último ten en cuenta que yo estaba por narcotráfico o sea que la plata sobraba en aquella época bueno pues yo creo que la mejor forma de hablar de ese trabajo suyo en la cárcel es a partir de las fotos entonces ¿qué tal si yo le voy mostrando a usted y a la gente acá un par de fotos y usted me va contando la historia vale me parece muy bien arranquemos por esta que estamos viendo ahí en la pantalla que tiene unos pies asomados por una reja cuéntenos esa foto de dónde sale estas son las fotos prohibidas fotos que me tenían prohibido me iba a hacer a mí solo me autorizaban fotos de retrato para que los internos enviaran a sus familias y algunas cubrir algunos eventos que se tienen en la cárcel y entonces yo cuando iba caminando por ahí pues yo llevaba la cámara en el pecho y iba disparando las fotos prohibidas porque a mí no se me puede prohibir nada porque me encanta lo prohibido y entonces por eso fui a la cárcel yo creo ¿y esa foto con esos pies usted supo de quién eran quién estaba asomado? no ni idea pero son varias que tengo así porque en el verano era tal el calor que los pobres muchachos sacaban los pies como fuera a tomar el aire y yo aprovechaba ahí tienes que ver el documental que ahí sale todo pero es que no quiero hacerle spoilers a la gente para que la gente también se vea se me olvida que estamos en televisión bueno otra foto ese es un personaje que se llamaba el gorrión y el gorrión hizo un atraco con su pasamontana entonces quieto todo el mundo y no se puso guantes entonces la policía lo reconoció por por los tatuajes y digo ¿y cómo es eso? me dice mire para tatuarse el pene tiene que estar en erección y entonces con la agujita pues el pene se baja y claro para seguir tatuando el tipo estaba en celda de castigo imagínate del ocio y entonces otra vez para arriba y otra vez la agujita y me dice toro usted sabe cuántas pajas tiene este tatuaje cada foto tiene una historia pero ha sido un placer tenerlo acá en el reto de esas noticias por favor invite a la gente a ver el documental y no solo a ver el documental sino que apoyen el signo colombiano también es que eso es lo que hay que hacer el documental pues si ha tenido buena acogida y a mí no me gusta muchísimas gracias por la invitación y espero que no sea la última yo dispuesto siempre bueno y a propósito de esas historias ¿tiene tatuajes? no tengo usted no ¿le gustaría hacerse un? definitivamente yo creo que sí pero no como el del señor aquí era la historia a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y mañana los esperamos al mediodía y a las 7 de la noche gracias por acompañarnos chao chao rtbc noticias emisión central hasta la próxima adiós ¡Gracias!